¿Qué fue lo que tonó tu migración? Es decir, sabemos que en Venezuela hay una crisis y un estallido social, pero seguramente hubo algo que digo ya, me toca irme porque sí. El hambre. El hambre. El hambre en su totalidad. Estaban aguantando mucha hambre. Sí. Y no es tanto el adulto, porque si yo llegué, delgadísimo. Yo creo que no llegaban a los 40 kilos. Pero mis hijos, imagínate, los niños. Yo tenía mis hijos y tenía los hijos de mi hermana, porque mi hermana estaba en Colombia también. Estaba aquí en Colombia y ella me dejó tres niños, una señorita y dos niños más pequeños. Y pues por más que mi esposo me mandaba, no me alcanzaba. La plata no me alcanzaba, pero para nada. Uno compra comida, uno no compra comida como antes, y por más que sea, trabaja mi esposo él solo. Y pues anteriormente cuando yo llegué aquí, sí, yo no puedo decir que nos hacía falta algo, pero ay Dios mío, de dos años para acá como que, como que todo como que cambió, todo se subió, todo se... Y se me ha hecho muy fuerte, pues. Entonces yo cuando recibí esa ayuda, sí, claro. Gracias a Dios. Y a ellos, que no sé quiénes son. ¿Y tú quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, señora. Sí, señora. Ellos, los que dieron la ayuda. Sí. ¿Y qué preparaste con esa ayuda? Fue lo primero que preparaste después de que se tenga el café. Y se... Ay, no me acuerdo. Yo creo que un pollo. Yo creo que frité pollos con papas. Que ella come pollos con papas fritas, creo, si más no recuerdo.